...protagonista de Carmen, para que nos cuente todo sobre este documental que se está por estrenar. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien, y muchas gracias al programa Desayunos Informales por la invitación. Bueno, mira, la película trata de la vida de Carmen García, que es una señora que yo cuido, y de mi vida, o sea, nuestra vida, el día a día de nosotras, y cómo yo también registro Transur, que es un documental que yo hago, que subo a mis redes sociales. ¿Y cómo surgió la idea de hacer este documental? ¿Cómo te llega la idea? Sí, yo hace mucho tiempo que admiro a Aldo Garay, desde el 2015, cuando él hizo la película El Hombre Nuevo, y él, a través de un correo electrónico, me contactó, tuvimos un par de reuniones, y bueno, así empezó a filmarse esto, más o menos, cuando empezó la pandemia, en 2020. ¿Y cómo cuentan tu historia en la película? Mira, hay muchas maneras diferentes. Él, por ejemplo, me ha filmado en mi casa, me ha filmado cuando yo voy a filmar mis propios documentales, en la calle, diferentes tipos de escenarios. ¿Y te preparaste de alguna manera en especial, o simplemente fuiste vos y así fluyó? No, yo no me preparé, porque la verdad que dejo que las cosas fluyan y que sean naturalmente. Me parece que eso es mejor que prepararme tanto, porque la película no es ficción, trata sobre, claro, sobre la vida real de Carmen y mía, entonces no me preparé nada, no es nada actuado, es todo real. Todo natural. Sí, totalmente natural. Bueno, vamos a invitar a la gente, a los que quieran acercarse, a verla, se va a estrenar el 19 de octubre. Sí, el 19 de octubre se estrena en Montevideo, en la sala Cinemateca, Live, Alfabeta y Sala B del Auditorio Nérico y Tiño del Sodre. La productora es Micaela Solé, bueno, Aldo Garay es el director y después hay un grupo largo de personas que los estaré diciendo en redes. Perfecto. Bueno, hablando de redes, ya que me das el pie, ¿vos tenés un programa en YouTube? Sí, se llama Transur Historias Invisibles, donde yo registro historias de personas trans. Tiene 10 años mi proyecto, pueden entrar a YouTube, Sofía Saunier, Instagram, todo para seguirme. Y también quiero decir que el 19 de octubre hago una muestra en el subte, donde va a haber exposiciones de imágenes de las chicas muertas de Transur, porque tengo 20 personas que ya fallecieron, que no es poca cosa, así que los invito también a ir al subte. Bueno, Sofía, muchísimas gracias, te agradecemos por estos minutos e invitamos nuevamente a todos los que quieran acercarse a ver Carmen. Y también a seguirte en tu programa de YouTube. Sí, y que apoyen a la población trans y LGBT del Uruguay. Muchas gracias. Gracias a vos. Besos.